¿Qué diablos pasó entre Haaland y Guardiola? ¿Por qué lo sacó con 5 goles? ¿Es verdad lo de Messi? No lo podemos negar, gambeteros. Haaland es un monstruo, un extraterrestre y un fuera de serie. Y después de marcar 5, 5 goles en el triunfo de octavos de Champions por un 7-0 del City sobre Leipzig, se ha comenzado a hablar de por qué fue sustituido al minuto 60, cuando todavía tenía chances de marcar un gol más y de dar un paso a imponer una marca de goles en un solo partido en Champions, pero Pep prefirió sustituirlo y que lo vacionara. Pero lo sabemos muy bien, gambeteros. A Erling no le gusta ser sustituido, menos cuando anda metiendo gol tras gol. Fue el mismo quien en entrevista después del partido con BTS Sport, contó que justamente sí le hizo el comentario a Guardiola de que él quería seguir en el campo y meter su sexto gol del partido. Al inicio podemos pensar que el tanque noruego se estaba enojando con Guardiola, que le habría reclamado él que le quitara la posibilidad de marcar 6 goles en un partido de Champions, lo cual hasta cierto punto habría sido válido y normal. Ya después se toma con buen humor ese tema que ha mantenido entre ambos el de seguir con hambre, el de exigirse hacer algo nuevo más goles. La realidad y lo que pudimos ver en el campo fue que sí, Haaland abraza a Guardiola, pero aprovecha para hacerle un pequeño reclamito de ¿Cómo para qué me sacas? Ya después todo es risas con el androide que sabemos que lo disfrutó al momento como nadie. Anotar 5 goles no es poca cosa, pero como competidor nato que es, le quedó esa espinita del ¿Qué hubiera pasado? La realidad es que Pep y Haaland tienen una relación de exigirse mutuamente y de no conformarse jamás. Para que siga existiendo esa hambre de la que habla Haaland. Sé que Leo metió 5 goles, lo recuerdo perfectamente, pero es increíble que lo haya hecho en 60 minutos y ese no es el caso de Leo. Pero Erling es muy joven y esto tiene que ser una motivación extra para algún día superar a Messi. Justamente esa es la frase de Pep que se ha hecho muy viral y que ha causado revuelo y que habla de un conflicto entre ambos. Pero todo es porque se ha sacado de contexto gambeteros. De entrada la pregunta ya es polémica, de que sabemos que Messi es amigo y de paso ídolo de Pep. Por eso se hizo esa referencia tramposa. Guardiola en ningún momento dice que lo sacó para que no alcance a Messi. Simplemente lo usa como exigencia y que Haaland siga teniendo esa hambre, que es la estrategia que está utilizando para que su goleador siga compitiendo a tope. En esta misma charla contó como Haaland se puede meter en un problema, que puede ser serio, pero justamente el noruego deberá aprender a lidiar con eso. Guardiola dice que puede pasar que cuando no meta dos o tres goles lo van a criticar, y eso le puede pasar el resto de su carrera. Ahora Haaland debe ser fuerte mentalmente para poder superar los baches y críticas que se le presentan, incluso por más absurdas que sean. Pero justo Pep explicó un poco más de la estrategia de presionar a Erling que tiene. Aquí en conferencia de prensa, Guardiola fue más allá. En ese afán de presionar se aventó esta frase que nos habla de cómo se llevan, cómo es su relación, y si lo sacó es para que siga teniendo esperanzas y ganas de jugar, de romper de récords, de tener la motivación extra en cada partido, el hambre, que no la pierda. Pero también hay que decirlo, se juega la FA Cup el sábado, ¿qué hubiera pasado si se lesiona a Haaland en un partido que vas ganando ya un 6-0? Hubieran culpado a Guardiola, que también nos deja claro que tanto él como Haaland están pensando en toda la temporada y no están para romper récords en un partido, están para ganarlo. Definitivamente es polémico, gambeteros, pero hay que entender la situación desde la perspectiva de que así es como Guardiola quiere exigir a su jugador, motivarlo, y hasta el momento nadie puede decir que no lo haya logrado. En total, en todas las competencias Haaland ya suma 39 goles, por eso si hoy no superó a Messi tan joven, tal vez lo consiga en la siguiente Champions, recordando este caso que se dio después de sus 5 goles contra Leipzig. Pep tiene sus formas, a lo mejor pueden pensar que está protegiendo a Messi, la realidad es que está aportando su parte de lo que le toca para potenciar a un jugador que promete muchísimo a futuro. Y lo más importante de todo, Erling confía ciegamente en Pep y lo ha dejado claro, trabaja mejor con esta motivación, aún no alcanza su forma final, lo que se viene para él veremos algo aún más épico.